¡Suscríbete al canal! No conocí este lugar y me pareció un flash muy interesante ver cómo era la vida en ese entonces Y espero que les gusten los videitos ¡Suscríbete al canal! 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 Está zarpado el lugar, todas las construcciones de la época, muy desértico, un flash la verdad Muchas casas de negocio en español, o sea originalmente en español Porque en su momento, como deben saber, esto era parte del Estado de México Bueno, incluso la plaza principal se llama Plaza de las Armas Muy lindo todo Muy lindo todo Muy mexicano Estilo americano, así, muy lindo, como las películas, digamos Estilo americano, muy sartoso Muy sartoso Sí Si pueden ver los algebriques mexicanos Bastante grande la ciudad, me pareció Muchos negocios, mucha gente Muy bien ambientado ¡Vamos! Muy bien 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 Mira la ciudad de Wells Fargo Informe realmente muy lindo el lugar es como que te puedes imaginar un poco de cómo era la historia de este lugar muy muy corte las películas cowboy el viejo lejano oeste realmente muy piola el museo que había los locales están muy bien ambientado y en flash la verdad que repito muchas veces pero me sorprende mucho me gusta mucho ir a los lugares y poder ver un poco la historia y saber por qué las cosas son como son y san diego me pareció un lugar increíble en ese sentido de ver cómo la cultura hispánica está presente como la cultura mexicana también los americanos y poder ver estos pequeños lugares como el town y las diferentes estaciones las diferentes construcciones me parece muy muy flayer o me parece muy interesante y me copa la verdad espero que les haya gustado el vídeo y les mando un saludo grande